Aleluya Aleluya Aprecio esto esta noche, aprecio esta música que han hecho Hay una hermosa presencia de Dios en este lugar esta noche Así que por favor quiero que hables tu Biblia conmigo En el libro de Mateo capítulo 5 en esta tarde Quiero predicar acerca de una dolorosa realidad de servir a Dios Algo que todos nosotros vamos a experimentar en algún tiempo o en otro A number of years ago I read a book called In Harm's Way Yo hace algunos años atrás leí un libro que se llamaba Cuando Uno Está Herido Este libro cuenta la historia de un barco americano de la Segunda Guerra Mundial El barco se llamaba el USS Indianapolis La misión del USS Indianapolis era de llevar una bomba atómica a una pequeña isla del Pacífico Donde ellos la iban a cargar a un avión y la iban a tirar en Japón Ellos llevaron la bomba a la isla Y entonces después de eso le dieron la orden de navegar hacia las islas Filipinas Porque a raíz de que esto era una misión secreta No le dieron ningún tipo de protección a este barco Aún la gente de las Filipinas ni siquiera sabía que este barco estaba yendo hacia allá Así que mientras este barco iba navegando hacia las Filipinas fundido por un submarino japonés Había aproximadamente unos 1200 hombres sobre este barco Acerca de 300 hombres de este barco fueron muertos inmediatamente Así que 900 hombres terminan en el agua Pero el problema fue Que nadie sabía que ellos estaban ahí No había ninguna señal que había sido dada porque nadie lo sabía Y esos 900 hombres fueron dejados en el océano Pacífico por 5 días Así que estos 900 hombres fueron dejados en el océano Pacífico por 5 días Estos hombres estaban desnudos Ellos estaban en el agua solamente con chalecos salvavidas Y por 5 días eso es lo que hicieron Para el tiempo de que ellos fueron encontrados 5 días después 5 días después Solo 318 de ellos estaban vivos Solamente 318 de ellos estaban vivos El resto de ellos murieron algunos de las heridas que les produjo la explosión de los torpedos Algunos de ellos simplemente murieron de sed porque no había agua Y la mayoría de ellos murieron Porque fueron comidos por los tiburones Miles y miles de tiburones Atacaron a estos hombres Y para el tiempo que ellos los encontraron Solamente quedaban 318 vivos Cuando yo leí este libro Este libro comienza a describir lo que cada mañana y cada tarde pasaba Cuando los tiburones venían a comérselos Y estos hombres tenían que patearlos, patearlos, patearlos para mantenerlos lejos Y sabes que tengo un mal hábito Siempre leo antes de irme a dormir Y mi esposa me dijo que cuando estaba durmiendo Estaba pateando, pateando y pateando ¿Puedes imaginarte lo que esto podría llegar a ser? De estar desnudo en el océano Y saber que hay miles de tiburones que te están esperando Y que en cualquier momento ellos te pueden atacar De cualquier ángulo Por favor, imagínate eso esta noche Ahora quiero que consideres esto Y hay una experiencia que todos nosotros vamos a tener en un momento o en otro Y es la experiencia de ser falsamente acusados Cuando gente va a decir cosas acerca de vos que no son verdad Y vos te sentís casi como estos hombres Que vos no sabes cuando el próximo ataque va a venir Vos no sabes de dónde va a venir el próximo Y vos te sentís como que no hay ningún tipo de ayuda Que no hay salida Así que quiero hablarte acerca de falsas acusaciones Y voy a predicarte un sermón que se llama Nadando con los tiburones Mateo capítulo 5 Versículo 10 La Biblia dice estas palabras esta noche Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Amén Señor yo te pido por la unción del Espíritu Santo Señor yo oro por todos aquellos que esta noche están aquí y han sido falsamente acusados Señor yo te pido que tú los ayudes a mantener sus ojos sobre ti Y saber Señor de que hay más grandes recompensas de ti en el cielo Yo oro en esta noche por todos aquellos que están escuchando falsas acusaciones Y que tú expongas las mentiras del diablo Y hazlos libres Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús Y toda la gente de Dios dice Amén Así que en esta noche quiero comenzar contándote la historia de los chismosos Y sabes que esta es una de las bienaventuranzas que han sido olvidadas Este es un pedacito del sermón del monte de Jesús Este es el pasaje de la escritura donde el Señor dice Bienaventurados sean los pobres bienaventurados son estos y los otros Una y otra vez Jesucristo está describiendo la gloria de servir a Dios Las primeras siete de estas bienaventuranzas son palabras de ánimo Pero sabes que las últimas dos son bienaventuranzas de las cuales todo el mundo se ha olvidado La parte esta es que la palabra de Dios dice que hay una realidad de que vas a sufrir una parte de ser falsamente acusado O de que te usen para carnalas de chismosos Dice bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Lo que Jesús está diciendo es que esto tiene que ser algo que debes esperar en la vida cristiana De que vas a ser objeto de ridiculización y de ser malinterpretado Y cuando esto te pasa a ti esto puede ser muy muy difícil Vos te vas a sentir como que estás nadando con los tiburones Ahora yo necesitamos recordar que este es el legado del reino de Dios Jesús dice en el versículo 12 que ellos persiguieron a los profetas que son antes de ustedes Jesús sabía que estas iban a ser palabras difíciles Y así les recuerda que si miras en la palabra de Dios Vos te encontrarás que los gente de Dios siempre han sido de la luz Y esto era para recordarles a ellos que siempre que busques en la palabra de Dios Vas a encontrar gente de Dios que siempre han mentido sobre ellos Abrir las hojas de la Biblia y vas a encontrar que una y otra vez los hombres de Dios han sido criticados La palabra de Dios dice que Moisés y su esposa fueron criticados por el pueblo de Dios José fue llamado un violador David fue llamado un traidor El apóstol Pablo fue llamado un asesino Y podemos seguir y seguir esta noche Por favor, escuchá las palabras de Juan capítulo 16 versículo 2 Jesús dice, os expulsarán de las sinagogas Y aún viene la hora cuando cualquiera os mate y pensará que rinde a Dios un servicio Estas son las palabras del Señor Jesús He says there's going to come a time Va a llegar un tiempo Que no solamente la gente va a mentir acerca de ti Y sino que otra gente va a creer esas mentiras Ellos van a actuar en base a esas mentiras Y vos vas a sufrir A causa de la mentira Y Jesús dice, it's going to happen Y esto va a pasar Ahora, we know historically that has been the case Historically that has been the case Ahora, nosotros sabemos que en la historia ellos fueron reivindicados Pero vemos al César Nerón Y le está echando la culpa a los cristianos de Roma Por el incendio de la ciudad Y entonces a partir de esto Nerón dispara una horrible persecución sobre ellos Y muchos de ellos fueron alimento de los leones, los cristianos Fueron quemados en estacas Y era una completa mentira Hay un sitio web Que reclama que Billy Graham Es responsable de la muerte de más de 100 millones de personas Es una completa mentira Pero no importa esta noche Porque este es el precio de servir a Dios Y de hecho te digo Si vos vas a los sitios web Vas a encontrar que estos sitios web mienten acerca de todo el mundo Yo te prometo algo esta noche Si vos predicás el Evangelio Y si vos contendés por conversiones reales Si la gente empieza a dejar de tomar drogas Si ellos dejan de parar de fornicar Y empiezan a hacer algo para Dios Los rumores van a empezar a correr de que vos sos una secta Porque le estás lavando el cerebro a la gente Una y otra vez Todos los predicadores lo que quieren es tu dinero Todos son unos hipócritas Porque ese es el precio de servir a Dios Yo recuerdo cuando estaba en Tucson Uno reclamaba De que su sobrino Había estacionado su auto Enfrente de la casa del Pastor Warner Una noche Y cuando el Pastor Warner llegó a su casa El Pastor Warner se bajó de su auto Entonces el pensó Empezó a mover su silla hacia su casa Y de repente se dio vuelta Miró para todos lados Entonces ahí se levantó Agarró su silla de ruedas Y se metió dentro de la casa Y hay gente que juraba De que este sobrino de él lo vio Y siempre van a haber rumores Y Jesús dijo Cuando esto te pase a ti Rejoice Regocijate Versículo 12 Rejoice and be exceeding glad For great is your reward in heaven Gozados y alegrados Porque vuestro galardón Es grande en los cielos Jesús dijo Jesús dijo That we ought to wear slander With a badge of honor Nosotros tenemos que tomar La crítica Como Por así decirlo Como una cuestión de honor Para nosotros There is something About being falsely accused That validates Our ministry Hay algo En ser falsamente acusados Que valida Nuestro ministerio Le da validez Quiero que por favor Pienses acerca De lo que te acabo de decir Ser perseguido Ser criticado Es una validación De nuestro ministerio Pastor If you're trying To be Mr. Popular Si vos estás tratando De ser el señor popular Si vos querés Que todo el mundo te ame Si vos tenés miedo De ofender personas Yo quiero decirte algo Verdadero cristianismo Siempre va a ser perseguido No vas a ser la iglesia Más popular En el pueblo Jesús dijo Hay de ti Cuando todos los hombres Hablen bien de vos Por muchos muchos años Por casi 40 años La iglesia de Prescott Ha puesto una carroza En el desfile de Prescott Y todos los años Ellos predican el evangelio Y ofenden a toda la ciudad Ay se todos se enojan ¿Por qué tenés que poner a Jesús En una cruz todo sangriento Y arruinar nuestro desfile? Así que la ciudad Estaba tratando De cambiar las reglas Para evitar De que la iglesia Se pudiera involucrar En el desfile Un año Un año La gente De la iglesia De Prescott Que eran los encargados De hacer la carroza Decidieron hacer Una re linda No vamos a ofender a nadie Hicieron una re linda carroza Y sabes que Ganaron el primer lugar Y la ciudad dijo Oh nos encanta esto Sabes que Hasta el periódico Escribió un artículo Acerca de esto Y ellos pensaban Wow que bueno Que la iglesia Esta vez no fue tan dura Y el Pastor Mitchell Vio el artículo Y en la próxima conferencia Así que en la próxima conferencia El Pastor Mitchell Lee el artículo Y desafía a la iglesia Nosotros no estamos acá Para ganar el primer lugar Estamos acá Para predicar el evangelio Quiero entonces Hablarte acerca De la estrategia Detrás de la crítica ¿Sabes qué? La crítica Tiene su raíz En lo demoníaco La fuente De toda la crítica Es Satanás La Biblia lo llama El padre de las mentiras La Biblia lo llama El acusador de los hermanos La crítica es una mentira Con el enfoque De acusar a alguien Y por favor Quiero que pienses En esto esta noche El diablo va a mentir En orden de acusar Falsamente a alguien Esto está en su mochila Esto está en su mochila De trucos No es solamente El tentador No trata simplemente De desanimarte No es que solamente Trata de intimidarte Sino también Él va a tratar De mentir Acerca de ti Nosotros tenemos En la Biblia Que el diablo Falsamente acusa De hecho Él acusa a Job De que Si le saca Todas las cosas Él va a darle La espalda a Dios Y maldecirlo Por que la gente critica Por que la crítica existe Yo quiero darte Dos razones esta noche Y yo creo que Acá vas a encontrar La estrategia de Satanás Detrás de la crítica Primero de todo Sabes que La crítica Es el resultado De la amargura Y de la envidia Sabes que Satanás odia A los hijos de Dios Sabes que Nosotros tenemos Lo que él perdió Sabes que Nosotros tenemos El privilegio De tener Lo que Satanás Perdió Cuando él era Lucifer Y ahora Nosotros lo disfrutamos Y él no Y a través de la envidia Él empieza a criticar Tenemos una historia En la palabra de Dios Tenemos un hombre Llamado Nabot Este hombre Tenía un terreno Muy valioso Ahab y Jezebel Y sabes que Acá y Jezebel Querían Esa viña Ellos envidiaban Su herencia Y Nabal No quería Vendérsela a ellos Y sabes que Tenemos que Jezebel Agarró Gente Y empezó a Calumniarlo A Nabot Sabes para qué Para poder Matarlo A Nabot Y agarrar Su herencia La palabra La palabra De Dios Dice que Poncio Pilatos Sabía Que los Sacerdotes Habían entregado A Jesús Por envidia Lo que dice Esto es que Cuando Los líderes Judíos Fueron a Pilatos Para crucificar A Jesús Y empezaron A acusarlo Y a acusarlo Y a calumniarlo Pilato sabía Cuál era La verdadera razón Él sabía Que esas acusaciones No eran verdad Pero también Sabía esto Que gente Que calumnia A otras personas Lo hace Porque están Envidiosos Amén Santiago Dice Si vos Tenés Amargura Y envidia En tu corazón No Mientas En contra De la verdad Porque Santiago Sabía Si vos Envidias A alguien Vos vas a Decir Cosas malas Acerca De esa persona De tiempo En tiempo Algunas personas Vienen a mi En la iglesia Y empiezan A hablarme Acerca de alguien Más En la iglesia Y empiezan A decir Cosas terribles Acerca de ellos Y ellos Hicieron esto Y esto Y lo otro Y yo tengo que recordar Siempre estas palabras ¿Esta persona Me está diciendo esto Acerca de la otra Persona Porque está Envidiosa De eso Por esas razones Que estás hablando Acerca de ellos No Yo amo al Señor Yo quiero lo mejor Para la gente Yo te quiero decir Esto simplemente Para que estés Orando por ellos Pero Jesús Dijo Que si vos Envidias a alguien Vas a empezar A hablar de ellos ¿Sabes qué? Ah, vos vas a decir Cosas que sabes Que no son verdad Vas a exagerar cosas Vas a decir cosas Que están sacadas De contexto ¿Sabes qué? Vos vas a asegurarte De que la gente No mire a esas personas Con respeto ¿Podés decir Amén esta noche? La segunda razón Es, creo yo Aún más importante Es que yo creo Que el diablo Usa la calumnia Para desacreditar A los siervos de Dios La Biblia dice Que, perdón Jesús dice Que persiguieron A los profetas Y cuando Él dice Que Él identifica Lo que yo creo Es el propósito Detrás de toda calumnia ¿Cuántos saben Que todos nosotros Ninguno somos perfectos Esta noche? ¿Podés decir amén? ¿Sabés qué? Somos vasos de barro Frágiles El tesoro del Evangelio Ha sido depositado Dentro de nosotros Y a raíz de que somos imperfectos Lo que el diablo hace Es enfocarse En nuestras imperfecciones Y entonces Tenemos un enemigo Que se mete Y identifica Los problemas Con el mensajero And we will not listen To the message Entonces Si vos estás Enfocado en el mensajero No vas a escuchar el mensaje El diablo sabe Que Él no puede parar El mensaje Esta Biblia Ha sobrevivido Hermanos Miles de años Y no importa Lo que ellos hacen Hagan No pueden parar La palabra de Dios En América Last month They had a special Programa En Estados Unidos Hace un mes atrás Tuvieron un programa Especial sobre la Biblia Y ese programa Broke Todos los records En cable Televisión De la historia De la Biblia Porque No puedes parar El mensaje Y sabes qué Este programa Rompió Todos los records De audiencia En todos los canales De televisión ¿Por qué? Porque vos no podés Parar este mensaje El diablo sabe Que no puede parar El mensaje Entonces empieza A mentir Acerca del mensajero Así que Él empieza A procesar O empezar A calumniar Al hombre de Dios Empieza A hablar En contra De la gente De Dios La Biblia dice Que el ejército Sirio Estaba Sitiando Jerusalén Así que Lo que hacía La gente Era que se paraba En frente De los muros De Jerusalén Y entonces Lo que hacían Estos sirios Era que Empezaban A alzar Su voz Y hablar En la lengua Común De la gente Y su trabajo Era que Ellos empezaban A calumniar Y a decir Mentiras Acerca del rey Ezequías Así que Todos los soldados Que estaban En la muralla Defendiendo La ciudad Ellos no tiraban Flechas Ellos no tiraban Fuego Ellos del otro lado Simplemente Y estas Estas palabras Eran para Calumniar Al rey Ezequías Y decían No escuches A tu rey No dejes Que tu rey Te domine Él no tiene No está buscando El mejor interés Para vos Y entonces Empezaban A decir Un montón De calumnias Y mentiras Y yo quiero decirte Es exactamente Eso De lo que La calumnia Es Vas a empezar A escuchar Palabras Acerca de alguien Alguien Que vos Necesitas Alguien Que Dios Ha designado Para ayudarte Porque el enemigo Sabe Que si vos Empezas A escuchar Esas palabras Sabes que Vos no vas A buscar Ningún tipo De ayuda De esa persona Vas a empezar A tirarte Hacia atrás De esa persona A retirarte Vas a empezar A dudar De sus intenciones Vas a empezar A tener sospechas Y sabes Lo más increíble Es que La misma gente Que Dios Designó Para ayudarte Ahora vos Ya no querés Su ayuda Por la crítica El enemigo sabe Si él puede poner Si él puede poner Duda en tu mente Acerca de la gente Que Dios Está usando Para ayudarte Vos vas a retirarte De esa ayuda No vas a quererla Vas a retirarte ¿Cuántos saben De lo que estoy Hablando Esta noche Entonces vamos a volver A estos hombres En el agua 300 de ellos El doctor del barco Era uno de los hombres Que estaba en el agua Este hombre Era un héroe Antes de él De dejar el barco Él sabía Lo que estaba Por pasar Así que lo que él hizo Fue agarrar Toda el agua Dulce que podía Y toda la medicina Y tirarse con ellas Al agua Y cada día Así que todos los días El médico Nadaba en el agua Y curaba las heridas De los heridos Y le daba Un poquito de agua Lo básico Necesario Para que ellos Sobrevivieran De hecho Él dice Que este hombre Fue el responsable De que estos otros 300 hombres Estuvieran vivos Y sabes Que una de las cosas Que les pasaba A estos hombres Que después de un par de días Algunos de ellos Empezaban a perder su cabeza Some of them They tied themselves Up together With the rope Algunos de ellos Se empezaban A agarrar Unos a ellos De la ropa And then They would Join And they would Fight the sharks Together Entonces De hecho Ellos querían Se agarraban juntos Y empezaban A luchar Contra los tiburones Juntos Algunos de estos hombres Se confundían Tanto Que saben Lo que hacían Se desataban Y cuando Uno de los tiburones Venía Ellos se tiraban Adentro del agua A atacar al tiburón Algunos de ellos Empezaron a tomar El agua del mar Estaban tan confundidos Que empezaban A tomar el agua del mar Y le decían A los demás El agua está bien El agua está dulce No hay problema Pero sabes que Cuando vos empezás A tomar agua salada Después de unos minutos Eso absolutamente Empieza a destruir Tu cuerpo Una de las historias Que leí Es que este doctor Nadó hasta uno De estos hombres Estaba tratando De ayudarlo Lo estaba cuidando Estaba curando Sus heridas Le estaba dando Un poco de agua fresca Entonces se da vuelta Y empieza a nadar A otro Pero este hombre Estaba convencido De que el doctor Estaba tratando De matarlo Así que este hombre Salta sobre la espalda Del doctor Y trata de ahogarlo El doctor Está luchando Contra él Y este hombre Está tratando De matar Al único hombre Que estaba tratando De salvar su vida Pero porque su mente Se había puesto Tan mal Que ahora Este hombre Está atacando Al médico Escuchame esta noche Yo he sido Un predicador Por 30 años Yo he visto Esto pasar En la iglesia Que el pastor Se ocupa De alguien Que ora Por ellos Ayuna por ellos Que los ministra Que los mantiene Vivos Pero de repente Esta gente Se convence El pastor Me odia El pastor No me quiere a mi En la iglesia Más La esposa del pastor No le agrada A la esposa del pastor Y de repente Se dan vuelta Y atacan A las mismas personas Que los están ayudando Todo a raíz de La calumnia La mentira Muy importante Una cosa muy importante La víctima De la calumnia No es la persona A la cual Están criticando La víctima De la calumnia Y de la crítica Es la persona Que está escuchando Porque La calumnia Ha sido diseñada Para que vos Te empieces a alejar De las personas Que te están ayudando Sabes que Segunda de Corintias Capítulo 10 Nosotros conocemos El verso Que las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Que para derribar Fortalezas Para echar fuera Todas clases De imaginaciones Cada cosa Que venga Y se levante Contra el conocimiento De la verdad Y para llevar Todo pensamiento Cautivo Al conocimiento De la verdad Nosotros conocemos Ese pasaje No sé No sé si vos Entendés Que el apóstol Pablo Escribió Ese versículo A causa De esta razón Que estamos viendo La gente En Corintio Había estado Escuchando A gente Calumniadora En contra Del apóstol Pablo Y tan pronto Como esta gente Estaba escuchando Todas estas mentiras Y calumnias Entonces llegaron A un punto Donde ahora Ellos tienen Una fortaleza En su mente Así que acá Está el apóstol Pablo Un gran hombre De Dios El padre espiritual Dice el apóstol El padre está diciendo Ahora ustedes Ya no me pueden Escuchar Porque ustedes Tienen ahora Una fortaleza En su mente A causa De todas Las calumnias Que han estado Escuchando Porque el enemigo Sabe Que si yo Continuamente Sigo hablando En contra Del hombre De Dios Alguien va a escuchar Y se va a retirar Yo quiero cerrar En esta tarde Hablando Acerca De derrotando O venciendo Las armas Del enemigo Número uno Tené cuidado Con lo que escuchás Sabes que Algún punto En tu vida Cristiana Vos vas a escuchar Calumnias Y mentiras Alguien va a venir Y te va a decir Algo acerca De alguien más Que no es verdad Vas a tener Que aprender A usar El discernimiento ¿Puedes decir Amén esta noche? Hay un momento En los que vas a tener Que decirle A algunas personas Yo no lo creo Yo conozco A esa persona Y no creo Lo que vos Estás diciendo Dejame hacerte Una pregunta Esta noche ¿Cuál es tu reputación? Ahora mismo ¿Eres el tipo De persona Que la gente Sabe que En cuanto Vengan a vos A decirte Un chisme Una calumnia Vos los vas A reprender Y vas a cortar El chisme Y no más O vos sos El tipo De personas Que cuando ellos Tienen el chisme De Jezabel En la boca No Sos la primera Persona A la que saben Que pueden llamar Y vos lo vas A estar ahí Escuchando ¿Cuál es tu reputación? Porque cuando ellos Critican Y calumnian La gente Siempre elige Escuchar A esta persona Y siempre evitan A esta persona Porque ellos Saben Que esta persona Los va a callar La boca Pero saben Que esta persona Acá Es como Un tachón De basura Y ellos Van a Agarrar Lo que sea La Biblia Dice Que el simple O el necio Cree cada palabra Si vos Vas a sobrevivir La calumnia Y la crítica Vas a tener Que aprender A reconocer La mentira Y levantarte Y pararte En contra de ella Y decir Esto no es verdad No te creo Amén Número dos Vas a tener Que ser paciente Y dejar Que Dios Te reivindique Es una de las cosas Más dolorosas Que alguien Mienta Acerca de ti Pero la promesa De Dios Es Que el Nos va A reivindicar De cada Falsa acusación Sabes que Cuando la gente Miente Acerca de ti Cada pedacito De ti Tiene unas ganas Bárbaras De levantarse Y de defenderse Solo Nuestra naturaleza Es agarrarlo Del cogote Y decirle ¿Quién lo dijo? Decime quién te lo dijo Y entonces Vos vas a encontrar A esta persona Y entonces Dicen No, no Pero a mí me lo contó Tal Y entonces Vos vas a la otra Y entonces Vos vas a la otra Y es otro de acá En nuestra mente Decimos Yo lo voy a agarrar Lo voy a confrontar Me voy a defender A mí mismo Pero sabes que Hay tiempos En los cuales No vas a poder Defenderte a vos mismo Y vas a tener que decir Dios Tú eres Dios Sabes lo que El pastor Mitchell Nos dijo Cuando yo era Un pastor Jóvenes Teníamos unas reuniones Con el pastor Mitchell Y sabes lo que Nos dijo A nosotros Sabes que Yo todos los domingos Saludo y le doy la mano A gente que ha estado Hablando pavadas de mí Toda la semana Amén Sabes que De hecho Yo prediqué Este sermón En la iglesia de Prescott Hace muchos años atrás Y yo Dije esta historia Porque I forgot That I was in Prescott Pero sabes ¿Cuál es el tiempo Que me olvidé Que estaba en Prescott Ese tiempo Algunas veces Pastor 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 Pastor's wife Perdón Esposa de pastor Vas a darte vuelta Vas a decirle Dios te bendiga Dios te bendiga Y de repente Vas a venir Y vos sabés Que se te está criticando Te está matando Sabés que está diciendo Cualquier pavada Y vas a sacarle la mano Y vas a sacarle la mano Pero dentro Quieres decirle Jesús dijo Grande es tu recompensa En el cielo ¿Sabes lo que eso significa? Es decir Que el cielo Sabe la verdad Sabes que Va a haber tiempos En los que vas a tener Que vivir con eso El cielo sabe Vos podés decir Todo lo que quieras Vos podés ponerlo En un sitio web Juanpablocarlo.com Arruinó mi vida Juanpablocarlo.com Arruinó mi vida El cielo sabe Yo conozco gente Sabes que Que ha sido Objeto Pero no de crítica Pero ya de crítica Viciosa Y se desanimaron Tanto Sabes que Que ellos se sintieron Como que Sabes que Yo renuncio Mi reputación Ha sido arruinada No está bien Lo que ellos me hicieron Y sabes que Simplemente Ellos quieren renunciar Sabes que Yo conozco Gente que Se dio por vencida Que tiraron Por la borda Años de testimonio Años de ministerio Porque no pudieron Dejar a Dios Que los reivindique Ahora vamos a Volver a los hombres En el agua El capitán Del USS Indianapolis Era un hombre Llamado Charles Bay El capitán También Terminó en el agua Y también Sobrevivió Lo que pasó Es que Cuando lo rescataron A él Lo sacan Del agua Después de Cinco días Y ni bien Lo sacan Del agua Lo primero Que hacen Es cuestionarlo Y decirle ¿Qué pasó? Ahora Tenés que entender Que esto pasó La última semana De la segunda Guerra Mundial Para el tiempo En el que Ellos encontraron A los sobrevivientes De este barco La segunda Guerra Mundial Terminó Y todo el mundo Está festejando Para el tiempo Este La Marina De los Estados Unidos Quiere agarrar Este episodio Y mantenerlo En secreto Porque no quiere Nada que los deprima Quiere que todo el mundo Ahora esté festejando Así que lo que ellos Deciden hacer Es agarrar Y culpar De el desastre Este terrible Al Capitán McVeigh Y empiezan a decir No, no, no Esto no es verdad No hubo nada Que yo pudiera hacer Para prevenir De este ataque Entonces Lo llevan A un corte marcial ¿Sabes qué? Aún trajeron Al capitán De este submarino Que hundió Al barco Para que testificara Y el capitán Y el capitán No hay nada Que el capitán McVeigh Haya podido hacer Para evitar Que lo hundiéramos Pero la marina Quería Solver Este problema Y lo liberarlo Muy rápido Así que él Fue acusado Él fue el único Capitán De toda la Segunda Guerra Mundial Que fue llevado A una corte marcial Por haber perdido Su barco ¿Sabes lo que hizo El Capitán McVeigh? Él pasó Y pasó El resto de su vida Tratando de limpiar Su nombre Diciendo No es verdad No es verdad Él escribió Cartas al Congreso Él escribió Cartas al Presidente Yo estoy leyendo Este libro Es que cada día De su vida Cada vez que Él iba al correo Había una carta De alguien Un hijo Una esposa O una madre Que decía Vos mataste A mi hijo Vos mataste A mi esposo Maldiciéndolo Por el resto De su vida Cada día Le escribía Cartas Y le decía Es tu culpa Que gente De mi familia Esté muerta Y él Y él Les escribía De vuelta Y decía No es verdad Y él Gastó Toda su vida Diciendo No es verdad 24 años después En 1969 El Capitán McVeigh Tomó un arma Y se suicidó No puedo Dijo No puedo aguantar más No es verdad Sabes que Yo he visto gente Hacer eso Se ponen tan mal Con el tema De las acusaciones Que simplemente Renuncia Abandona 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 La iglesia Abandona El ministerio Porque no es verdad Yo tengo un amigo Él era un buen amigo Era un buen hombre Y él empezó A pasar por algunas cosas Y las cosas Que decían De él Eran tristes Y Pero Yo nunca voy a olvidar Cuando él me dijo Sabes que Me dijo Richard Sabes que Mi reputación Está arruinada Nadie me cree Y él Hizo espiritualmente Lo que el Capitán McVeigh Hizo físicamente Y sabes que Jesús dijo El cielo sabe Dios sabe En 1998 El Congreso De los Estados Unidos Oficialmente Encontró Al Capitán McVeigh No culpable De ninguno De todos los cargos Que lo habían acusado Ellos Limpiaron Su nombre No podés Vivir tu vida Dejando Que falsas acusaciones Te destruyan Sabes que En algún punto Vas a tener que Agarrar tu vida Y ponerla En las manos De Dios Y decir Dios Tú sabes Inclina tu rostro Por favor Nuestras cabezas Están inclinadas Nadie se está Moviendo alrededor Por favor Y esta noche Este es un mensaje Especial Pero sabes que Hay algunas personas Que necesitaban Escuchar esto Y quiero que sepas Que el Evangelio Funciona esta noche Jesucristo puede Cambiar tu vida Quizás has escuchado Cosas terribles Acerca de esta iglesia O aún del Evangelio El enemigo está tratando De esconderte la verdad La verdad Es que Jesucristo Se levantó De los muertos Murió por nosotros Y se levantó De los muertos Él tiene el poder De perdonar tus pecados Y cambiar tu vida Y mientras cada cabeza Está inclinada Yo quiero preguntar Si hay alguien aquí Que dice Pastor yo no estoy bien Con Dios Yo necesito el perdón Yo necesito el poder De Dios Para que me sane En mi vida Yo necesito oración Si ese eres tú Por favor Quiero que levantes tu mano Y con levantar la mano Estás diciendo Pastor ora por mí Quiero darle mi vida A Jesucristo Yo necesito ser nacido De nuevo Levanta tu mano Por favor Todos en este edificio No estoy bien con Dios Yo necesito ser salvo Por favor Levanta tu mano Quizás eres resbalado Y Dios está tratando contigo Por favor Levanta tu mano Yo quiero ser salvo Por favor Levanta tu mano Por un minuto No estoy salvo O estoy resbalado Ora por mí Pastor ¿Quién más? Aleluya Está bien Cada cabeza está inclinada Quiero que ahora la iglesia Me escuche muy cuidadosamente Yo quiero hablarle a tres personas esta noche Tres clases de personas Quizás tú eres uno de ellos Quizás eres dos de ellos Quizás eres los tres Primero que nadie Hay gente aquí Que tú has sido calumniado Vos ya has oído las cosas que se han dicho de ti Que no son verdad Hay algunos pastores y esposas de pastor Has sido profundamente herido Porque cosas se han dicho acerca de ti Y vos sabés que no son verdad Hay gente en la iglesia Han mentido acerca de ti Por tu familia o por tu trabajo Porque vos estás simplemente testificando del Evangelio Y vos vas a tener que decir ¿Sabés qué? Dios sabe Y yo voy a poner mi confianza en Él Hay otro segundo grupo de personas Hay gente que ahora mismo vos estás escuchando a gente calumniadora Gente te está hablando a ti Y sabés que vos sos la verdadera víctima de la calumnia Porque sabés que ya ahora no confías más en tu pastor Ahora estás dudando de la gente más importante que Dios puso para ayudar a tu vida Y vos no te das cuenta No, hey, yo estoy escuchando a alguien que es un calumniador Y vas a tener que juzgarlo esta noche Y vas a tener que darte cuenta Vos sos la persona la cual está siendo objeto de la víctima Hay un tercer tipo de persona esta noche Hay gente acá Que habla calumnias acerca de otras personas Y yo te voy a decir por qué lo hacen Amargura y envidia Y el enemigo ahora te está usando a ti Y si yo fuera a ti Yo correría al altar Y diría, oh Dios, ayúdame Mi boca debe ser usada para predicar tu palabra Para alabarte a ti Oh Dios, no dejes que mis palabras destruyan a otros La gente más terrible de toda la vida Son los dos falsos testigos Que acusaron al Señor Jesús Y yo quiero decirte algo Vos no querés ser uno de esos tipos que calumnia Dios quiere ayudarnos esta noche Vamos a ponernos de pie Y vamos a abrir este altar Y quiero invitarte a que vengas al altar a orar Vamos a cantar un alabanza y alabar a Dios Vamos a dejárselo a Dios Señor, yo voy a poner mi confianza en ti Vamos a darle derecho a Dios Vamos a alabar a Dios En secreto en donde tú estás En la calma tú estás allí En secreto en la intimidad Es que quiero conocerte más El secreto en donde tú estás En la calma tú estás así El secreto en la intimidad Es que quiero conocerte más Yo quiero conocerte Quiero escuchar tu voz Yo quiero conocerte más Quiero tocarte a ti Yo quiero ver tu rostro hoy Yo quiero conocerte más El secreto en donde tú estás En la calma tú estás así El secreto en la intimidad Es que quiero conocerte más Yo quiero conocerte Quiero escuchar tu voz Yo quiero conocerte más Quiero tocarte a ti Yo quiero ver tu rostro hoy Yo quiero conocerte más Señor Yo oro de que la gracia de Dios esté ministrando en este lugar Señor Señor ayúdanos en esta noche Él está salvando tu vida Él está salvando tu ministro Que salve sus vidas Salve sus ministerios Señor Yo voy a confiar en ti Voy a poner esto en tus manos Vamos a empezar a alabar al Señor Señor yo te pido Señor que tú te muevas Señor en estas almas Oh aleluya 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 Señor Señor Sé glorificado Señor Tomamos autoridad Señor, oh Señor, un diablo expuesto es un diablo derrotado, oh Señor, tócanos Señor en esta noche, aleluya, oh Señor, por favor, párate conmigo aquí en este altar en esta noche, por favor, levántate y ponte a pie conmigo, oh gracias, te damos alabanza quiero que por favor cantemos esta canción de vuelta, vamos a cantarla otra vez, así que está en las manos de Dios esta noche y vos vas a dárselo a Dios esta noche, algunos de ustedes vas a tener que ir y vas a tener que juzgar la crítica y la calumnia, quizás significa que tengas que hacerle una llamadita a alguien o vas a tener que caminar y decirle a alguien, sabes que no te voy a escuchar más, vas a tener que juzgar esto y vos necesitas identificar la raíz que no es la persona, es el acusador, es el diablo que está detrás de esas personas y vos vas a descubrir que cuando hagas eso vas a tener liberación en tu mente automática vamos a levantar nuestras manos, vamos a cantar esta oración y después vamos a alabar a Dios y así el pastor toma el servicio y así el pastor toma el servicio, vamos a alabar gracias el secreto en donde tú estás en la calma tú estás allí el secreto en la intimidad es que quiero conocerte más yo quiero conocerte quiero escuchar tu voz yo quiero conocerte más quiero tocarte a ti quiero tocarte a ti yo quiero ver tu rostro hoy yo quiero conocerte más yo quiero conocerte quiero escuchar tu voz yo quiero conocerte más quiero tocarte a ti Señor aleluya quiero tocarte a ti yo quiero ver tu rostro hoy yo quiero conocerte más vamos a alabar al Señor todos juntos en esta noche aleluya vamos a alabar al Señor gracias gracias gracias